A Business Life con José Perales Alfa planea separar todos sus negocios, esto luego de que presentó una propuesta de decisión de su participación accionaria en la división de autopartes NEMAC. El conglomerado regio que también es dueño de Sigma Alimentos, Alpec, Axtel y Newpec señaló que esto está sujeto a la aprobación correspondiente. Precisó que NEMAC continuará cotizando en la bolsa mexicana de valores de manera independiente. Alfa agregó que si el proceso se da de manera positiva, continuará con esta estrategia con Axtel y en 2021 con Sigma y Alpec. NEMAC fabrica autopartes de aluminio para motores y transmisiones de Ford, General Motors, Volvo, Nissan, Hyundai, Audi, BMW y Mercedes-Benz. La compañía arrancó operaciones a principios de la década de los 80 con una planta, 150 empleados y un cliente. Actualmente cuenta con más de 30 fábricas distribuidas en 15 países y 21 mil empleados. Mi cuenta de Twitter e Instagram es y en Facebook y YouTube me puede encontrar con mi nombre.